Bienvenidos a PC Consejos del canal MMF Tutoriales. Hoy os traigo un par de perlas informáticas interesantes. Una es aprender a sacar un listado secreto de todas las aplicaciones que tenemos en el equipo y la otra aprenderemos a configurar con una nueva opción que nos ofrece Windows a configurar un listado del menú de configuración de esto que veis aquí. Bueno pues nada como siempre si estáis interesados ya sabéis, ¡acompañadme! Empezaremos por el listado secreto de aplicaciones. Os puede ser muy útil conocer todas las aplicaciones que tenéis en el equipo ya que desde el menú de configuración que también tenemos la opción de ver qué aplicaciones tenemos yendo aquí a aplicaciones. Aquí como podréis ver aquí tenéis un listado. No aparecen todas las aplicaciones que tenéis en el equipo y para no tener que utilizar un programa de terceros vamos a utilizar este pequeño grupo. Vamos a ir a la barra de búsqueda de Cortana y vamos a poner Explore. Nos aparecerán en las opciones Explorador de archivos. Pulsamos sobre él y se nos abrirá esta ventana del explorador. Nos vamos a la barra de búsqueda y vamos a poner el comando Shell tal como os lo digo, os lo pongo, apps folder y pulsamos intro y acto seguido nos aparecerá el listado con todas las aplicaciones que tenemos en el equipo. En Windows 10 el menú de inicio se ha convertido en una pieza importante. Se hace el centro de operaciones para entrar en cualquier aplicación con la facilidad que tenemos de añadir losetas o listas en dicho menú. Pero hoy os quiero enseñar una perla que es yendo al menú de configuración que también vamos a poder anclar al menú de inicio cualquiera de estas opciones que veis aquí. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Me sitúo encima de hora e idioma, pulso botón de la derecha y me da la opción de anclar a inicio. Pulso, me aparece esta ventanita y le doy que sí que quiero anclarlo. Desde ese momento en el menú de inicio se me ha creado un lifestyle de hora e idioma. Igual que hemos hecho esto, por ejemplo, volviendo a entrar en el menú de configuración, vamos a ir por ejemplo a sistema. También vamos a poder hacer lo mismo, anclar al menú de inicio cualquiera de estas opciones que veis aquí. Tan sencillo como situaros encima de la opción que queréis poner en el menú de inicio, pulsar botón de la derecha sobre el icono y vamos a pulsar sobre anclar a inicio. Volverá a aparecer esta ventanita, le damos que sí y vamos al menú de inicio y nos volverá a aparecer. Una de las cosas que me gusta de esto es que guarda una uniformidad con los iconos. Entonces podéis agruparlos por secciones y no desentonará con el resto de lip styles que tengáis de ese pequeño mismo que habéis creado. Pues nada amigos, en esta ocasión es un vídeo cortito, pero que espero que haya sido de vuestro agrado como sí. Pues nada, me despido de todos, hasta el próximo tutorial. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!